¿Qué tal mi gente? Nosotros somos los amigos del Grupo Tridente Aquí nomás presentando un tema que se titula 25 de Diciembre, compadre, desde las cámaras de R.B. Music Dame tiempo, compadre frías ¡Jálese! ¡Ánimo! Solo bastaron minutos pa' borsequear con la muerte Hay que sentirlo bonito, matar en defensa Pa' seguir vivo, primer impacto en Rosia y el gatillo Si quisieron levantarme, les faltó para adorarme Cuando la troca rodearon, ahí se les fue complicando Las 38 son todas las dos Compadre Y a aquellos que se escaparon, aquí les dejo un regalo 25 de Diciembre, les va a llegar más temprano Todos ustedes les tengo un regalo Uno por uno los iré cazando Quemamos varios cartuchos Yo con la super despegue duro Mano, te amamos la puerta Yo desde abajo de la camioneta Ano la super contra metralletas Un bala rompieron en cristales Sentí mi carne quemarse Dice eso fue una emboscada Que les quede de enseñanza Lo que le dijo el pato un alza Y aquellos que se escaparon Aquí les dejo un recado 25 de diciembre Les va a llegar más temprano A todos ustedes les tengo un regalo Uno por uno los iré cazando Jalados mi gente Ahí nomás quedó